Y si, hablamos tanto de divas que yo ya me creo una, te digo que no me puede faltar el perrito, el mini caniche toy. Tenemos a Titán, la mascota del club. Hola, titancito, pobrecito, mire, mire. Bueno, sí, parece que Selena Gomez atraviesa uno de sus mejores momentos. A raticos de que se estrene su nuevo videoclip que todos estamos esperando. La cantante de 22 años aparece en toples en la etapa de la revista V Magazine, la edición número 94. Ahora, no es más grande que yo, Selena. Porque me dijeron que podía llegar a ser ella por el short y todo, pero no, me llevo muchos años de diferencia. Explotando toda su sensualidad y mirando fijamente a la cámara, se la puede ver de perfil vestida únicamente con unos pequeños shorts de jeans, más bien llamados hot pants y un moño colorado entre sus rulos. Ahora, Selena, ¿puedes dejar de copiarme todo el tiempo? ¿Querés ser yo? Se nota, es obvio, usas todo lo mismo, el mismo short, el mismo moño, ¡basta! En otra foto posaba con un traje de baño retro y un sombrero de vaquerica que compartió con sus fanáticos en Instagram. Además de las imágenes, Selena le concedió una entrevista a James Franco, que no puede más de lo bueno que está. ¿A dónde está? James. Actor con el que trabajó en Spring Breakers, su primer largometraje. Selena Gomez, que suele ser bastante recatada a la hora de vestirse, nos sorprendió a absolutamente todos con esta nueva producción. ¿A vos? ¿Qué te parece? Chicos, si quieren que dé alguna noticia, alguna celebrity en particular, lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Y también tengo unos videos muy, pero muy divertidos en mi propio canal, que es Liz Interviews, así que si quieren se pueden suscribir también y dejar comentarios en todas mis redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.